...estados vía Zoom con Alejandra Luna... A ver si digo todo bien, a ver si estoy metiendo la pata... ¡Sí! Alejandra Luna, es correcto. Alejandra Luna nos convocaron porque nosotros vamos a hablar de integración en la escuela, ¿no? Entonces, Alejandra es licenciada en gestión educativa de la UAI, posee un máster en neuropsicología en el ámbito educativo de la Universidad del Rey Juan Carlos de España, ha fortalecido su formación con certificaciones en disciplina positiva e innovación en educación emocional y social, resaltando su vocación pedagógica y su compromiso social. ¿Quién mejor, entonces, para hablar sobre integración? Chicos integrados en el aula. Hola, Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Carlos Napoli, quien te habla, Adrián Filinich. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias a ambos por la invitación. Bien, bien, muy bien. Y primero sacamos mitos, ¿no? ¿Qué es para vos un chico o una chica integrada en el aula? En realidad es un estudiante, es un estudiante más con un proceso individual que atender, como cualquier otro. Pero sí que por ahí requiere de un acompañamiento y de la articulación de varios modelos y docentes que lo acompañan. En este proceso, la realidad es que la integración implica, sí, un trabajo de mucha coordinación entre las diferentes docentes que acompañan, el maestro integrador, la acompañante, la docente de aula, los padres y la escuela. O sea que es un trabajo muy personalizado, pero es un alumno, es un alumno como cualquier otro. ¿De qué tipo de discapacidades o de enfermedad, si se le puede llamar, hablamos cuando hablamos de integración? ¿Del espectro autista, Asperger? ¿Cómo englobamos? Yo tampoco quiero poner muchas etiquetas, pero bueno, por eso le pregunto a usted, así me saca las etiquetas y me hace hablar correctamente. Está muy bien. Bueno, la realidad es que en la escuela lo importante es conocer, tener información sobre cuánto es, o sea, de qué manera nosotros nos tenemos que ajustar para acompañar en el proceso y que pueda acceder, por supuesto, a lo que serían los contenidos prioritarios y poder así también armar un buen proyecto, lo que se llama PPI para nosotros, que es el proyecto pedagógico individual. Para eso es necesario conocer realmente cuáles son los alcances de esa enfermedad en términos de, bueno, de respuestas y saber cuál es el mejor andamiaje pedagógico para que puedan lograr acceder a esos contenidos. O sea, está el institucional. En la escuela hay distintos tipos de discapacidades y bueno, por eso es que es tan importante conocer sobre las particularidades de cada una de ellas para poder armar un proyecto que realmente se ajuste a esa necesidad. ¿Qué le encontrás de positivo y qué encontrás de problemático a tener chicos integrados en el aula? Y empecemos por lo positivo. ¿Qué encontrás de bueno, de buenísimo? Bueno, yo tengo un montón, ¿no? Siempre, tanto con María Eugenia Cocini como cuando hablamos de estos temas termino hablando de lo que me pasa a mí dentro del aula. Pero bueno, vos frename cualquier cosa, Alejandra. Está muy bien, está muy bien. Desde mi lugar creo que es una posibilidad. Siempre es una posibilidad de aprendizaje. Cada uno de los estudiantes, pero bueno, a líneas generales poder encontrar la manera de acompañar de la manera más acertada tanto a ese estudiante como a su familia y también a los docentes que realmente quieren hacer un gran trabajo y son docentes de escuela común que deben articularse con docentes de escuela especial que tienen, por supuesto, otra experticia. Entonces, la verdad es que es súper enriquecedor como trabajo en equipo. También es la posibilidad de empezar a ver qué es lo que queremos que suceda en la sociedad, ¿no? Claramente. Cómo podemos hacer que se normalicen las particularidades y entender que eso es parte natural de un entorno social. Empezar a modelar lo que queremos que pase en esa aula, que en líneas generales, digamos, en la proyección, es lo que queremos que pase en la sociedad. Creo que para la escuela es una herramienta súper poderosa. Es una gran oportunidad, tiene casi todo de positivo, porque además genera distintas posibilidades entre ellos, ¿no? Los chicos también empiezan a hacerlo mucho más sencillo también para nosotros como adultos, ¿no? Los niños naturalizan mucho más esto como una oportunidad que los adultos en el aula. Sí, sí, sí. ¿Y hay algún rasgo problemático? La adaptación, quizás los primeros tiempos, pero bueno, sería para todo el alumnado problemático, no solo para este tipo de chicos. Mirá, en realidad, por ahí el problema también tiene que ver con la falta de información. Nosotros con los niños, incluso con los más pequeños, siempre trabajamos quizás con algún cuento, con alguna historia, que ellos puedan comprender por qué su compañero o compañera actúa de esa forma. Básicamente, que los niños conozcan cuáles son las posibilidades de sus amigos, de sus compañeros. Me parece que el gran temor y la gran problemática tiene que ver con eso, con la falta de información. También es importante aclarar cuáles son las expectativas en términos de posibilidades, hacia dónde podemos llegar y cómo vas a acompañar y qué ajustes vamos a hacer. Me parece que eso también puede llegar a ser una problemática si no hay reuniones claras y las expectativas no se pueden alinear con los padres de ese estudiante y también con los papás del grupo. Siempre es importante la conversación. Me parece que surgen los problemas cuando no hay información y hay cierto temor en relación a algunas reacciones o regulaciones que pueden tener algunos niños con estas características y una vez que esto se normalice y se conversa, deja de ser un problema. Es verdad, visibilizarlo, no escultarlo ni poner una lámpara dentro del cajón, no va a iluminar a nadie. Yo me acuerdo una vez que se presentó uno de estos chicos que decía, vos me decís, uy, yo me quiero matar, qué calor que hace. Entonces él decía, yo miro alrededor tuyo, veo que no tenés un cuchillo cerca, entonces yo entiendo que no te querés matar. Pero en todo ese momento yo me puse muy nervioso, ¿no? Como que nos iba dando cuenta que pavadas del lenguaje que uno los tiene acostumbrados, para el otro es un gran problema entender lo que estás diciendo y hay que adaptarse. Pero él mismo se reía, yo sé qué pasa, yo sé que vos no vas a agarrar un tenedor y clavártelo en la panza, decía él, ¿no? Pero bueno, hasta que no veo que tenés tenedores cercas, yo un poquito sufro y después a la noche lo cuento en casa. Claro. Sí, sí, por eso digo que es súper importante que todos los agentes que trabajan alrededor de ese estudiante puedan trabajar como para diseñar también respuestas a los niños, por ahí las maestras integradoras, así como también la figura del acompañante, ayuda un montón a que los niños entiendan que hay ciertas cosas que pueden decir sus compañeros que son diferentes a lo que ellos esperan o a esas respuestas que esperan o que de alguna manera suele aparecer más en el aula. Sí. Y bueno, los acompañan y la verdad es que deja de ser como incómodo, como decís vos. ¿Cómo crees que...? La comodidad también lo da el día a día, la cotidianidad, el poder estar juntos, el empezar a conocerse. La verdad que esta posibilidad de diversidad y de verdad de abrazarla es algo súper rico para los chicos, cambia muchísimo también en términos de lo social. A veces los chicos en el aula tienen una forma y quizás en los recreos por ahí cuesta un poco más y bueno, ahí está también el trabajo de todos los que estamos alrededor para que sea una verdadera inclusión en todos los momentos del aula. Sí, sí, sí. Te iba a preguntar por eso, ¿no? Justamente cuál era la riqueza desde lo social, desde lo emocional. Un poco me lo fuiste contando, ¿no? Pero como te cambia la clase, es otra clase completamente diferente a la que te planteabas, no sé, hace 10 años hoy. Sí, definitivamente. Igual creo que en línea general es más allá de... Yo la verdad que naturalizo bastante la inclusión, por eso digo que hay un montón de otros aspectos que hacen que el aula sea distinto, pero sí es cierto, porque realmente creo en el proceso individual de cada uno, más allá de estas particularidades. Por suerte hoy ya no se ve como una situación tan particular. Es bastante natural que veamos a los niños de una manera individual y particular Emocionalmente creo que sí nos pone en un lugar de empatía absoluta, ¿no? Con las familias de empatía también hacia las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Me parece que para la escuela es una oportunidad valiosísima. Está bueno además que hayas planteado esto de visibilizarlos, porque los primeros que les cuesta aceptarlos es hasta la misma familia, ¿no? Que tome el paso y que lo acepte, ¿no? Sí, la verdad que es cierto que también tiene que ver con algunas cuestiones que tenemos que romper en términos sociales, ¿no? O sea, a muchas familias a veces les cuesta, o cuando llegamos a tener ese tipo de conversación sobre quizás hacer alguna consulta y demás, porque por supuesto desde un equipo capacitado se están viendo algunas cuestiones para revisar, la verdad es que las familias a veces se resisten y eso tiene que ver con que en líneas generales todo es mucho más costoso para las familias que tienen un niño con cierta discapacidad. Por ahí no tanto hoy en la escuela, pero sí es cierto que hay muchas barreras del entorno que hacen que se agudice más la discapacidad en términos de posibilidad para ese estudiante, ¿no? Para la vida futura, para el trabajo, para eso genera muchísima ansiedad en las familias, o sea, el acompañamiento en la escuela tiene que estar desde ese momento, ¿no? Cuando me refiero a por ahí estudiantes en los que uno acompaña desde incluso el inicio de ese diagnóstico, ¿no? Porque a veces recibimos alumnos que ya vienen con un diagnóstico y a veces hay que acompañar a las familias en todo el proceso, pero así siempre es importante poder estar lo más acompañado posible para ajustar la propuesta educativa a la necesidad y fortalecer y potenciar todo lo que sí es posible, más allá de ser conscientes de lo que no. La verdad que creo que la inclusión en la escuela sí hizo que también de alguna manera empecemos a fortalecer mucho más la conciencia de lo que queremos que pase a nivel social. ¡Wow! ¡Qué buena frase además, ¿no? Fortalecer lo que queremos que pase a nivel social y llevarlo a todos los ámbitos, ¿no? Porque que después se encuentre trabajo, que se siente integrado cuando toma un colectivo, cuando toma un medio de transporte, un tren, un subte, ¿no? Que queremos el perfil del egresado y el perfil del ciudadano, ¿no? Que viene después. Por eso desde acá también hacer un poquito de integración a la sociedad, en recibir este tipo de chicos que tiene que ser uno más, ¿no? Y con las características de cada uno, ¿no? Yo sería el gritón en el aula, ¿no? El molesto, el que se llevaba todo por delante porque era un poquito más chiquito, el más torpe, el que rompía las cosas. Y bueno, tenía esa característica. Ahora sigo haciendo lío también. Pero me miran acá, es verdad. Pero bueno, creo que es un diagnóstico clase a clase también, ¿no? Del laburo que hay que hacer. Pero bueno, con mucho cariño se va llevando a cabo. ¿De dónde iban antes este tipo de alumnos? ¿Había escuela especial? ¿Siga habiendo? Claro, exactamente. O sea, justamente el Día de la Discapacidad tiene que ver con una convención que después la Argentina se suma en el 2008. Que fue ayer, el Día de la Discapacidad. Y ratifica, digamos, algunos derechos que tienen que ver con esto de el marco de asegurar el acompañamiento de niños con discapacidad en la educación, ¿no? Bien. En la educación común. Sí, sí, sí. Es decir, la realidad es que los chicos se ingresan y en provincia y en capital es diferente la forma en que se trabaja este proyecto pedagógico individual que te decía, que se arma especialmente, digamos, que se planifica y se secuencia de manera particular para cada estudiante. En lo que es provincia de Buenos Aires se articula con la educación especial y en lo que es capital federal, en realidad las familias contratan a un maestro integrador. Una PND. El maestro integrador, ¿cómo? Una PND, digamos, ¿no? Un asistente psicológico, sí. Sí, hay una diferencia entre los dos roles, ¿no? Lo que es el maestro integrador y lo que es el acompañante. El acompañante en realidad regula cuestiones de conducta, ¿sí? Niños que tienen para ahí discapacidades que implican ciertas desregulaciones o que necesitan atencionalmente volver a foco. Bueno, para eso están los acompañantes que no intervienen en lo pedagógico. Y el trabajo del maestro integrador es el trabajo de pensar cómo mejorar el abordaje didáctico o adecuarlo a la necesidad de ese estudiante. Entonces, como conoce sobre los alcances de la enfermedad o las posibilidades que tienen esos estudiantes, es como el nexo entre lo que el niño tiene que comprender y lo que el docente tiene que enseñar, ¿sí? En Provincia de Buenos Aires se hace un trabajo en común con la escuela especial. O sea, la escuela especial y la escuela común lo que hace es, que también ya debería dejarse de llamar escuela común, pero digo, la otra escuela, lo que hace es ponerse de acuerdo en esa planificación específica que se arma para ese estudiante e ir revisando y valorando los alcances de ese niño a lo largo del año. En CABA, en realidad, la maestra integradora la contrata a las familias y trabaja directamente con la escuela. Ahí como que está faltando la otra institución. Sí, ¿no? Falta algo más. Sí, de todos modos, hay algunos niños que en algún momento se decide por una decisión, por lo menos en Provincia, que en algún momento tengan más frecuencia en la escuela especial que en la escuela común. Eso tiene mucho que ver con la necesidad que se va a ir evaluando año a año. Como también es cierto que hay estudiantes que en algún momento tuvieron este proyecto pedagógico individual y en algún momento dejaron de tener acompañante porque no hacía falta. Mira. Sí, porque por supuesto que la idea es ir logrando desarrollo de habilidades concretas. Soltarlo, claro. A veces no hace falta y la verdad que nosotros, por suerte, hemos tenido la experiencia de haber disminuido la cantidad de tiempo, porque bueno, es cierto que tanto el acompañante como el maestro interfiere de alguna manera en la libertad social que tiene ese estudiante con el resto de sus compañeros. Bien, Alejandra, le vamos a decir a María Eugenia que hemos aprendido también de usted, porque siempre nos vamos con el mensajito, con el cuadernito, que fui tomando nota, de fortalecer también el mensaje que le damos a la sociedad, para mí es fundamental, y visibilizarlo para la familia, para la escuela, para la comunidad, para los docentes, y hacerlo natural, ¿no? Como lo dijiste en un momento, ¿no? Yo lo naturalizo bastante. Qué bueno que ya tengamos en todos los cursos, en todos los colegios, que se abra cada vez más que algunos colegios que te ponen muchas trabas a la hora de querer introducir un chico de estas características. Entonces, bueno, nada, visibilizarlo. Alejandra, muchísimas gracias. Es cierto. Un placer, Adrián. Un abrazo grande. Nos vemos. Nos vemos, chao, chao. Nuestra licenciada Alejandra Luna, integración en el aula. Es fundamental que se dé paso a paso, y que se haga natural. Claro, capaz que viene trabajando hace años, ¿no? Ella, pero vos que estás escuchando la nota recién, hay chicos que dejan de ir a la escuela especial, y vienen a la escuela normal, como se llamaba antes, la escuela secundaria media, y están sentados chicos con Asperger, chicos con trastornos de desarrollo, chicos con autismo, al lado del resto, ¿no? Con su acompañante terapéutico, pero no en la escuela especial, en la escuela tradicional, ponele. A ver, una consulta. Sí. Se nos fue la especialista. No, a vos te lo digo, porque ya estamos. Yo fui al colegio hace tanto, y era un colegio público, nacional, y durante todo el colegio, creo que muchos años, tenía un compañero ciego. Ajá, sí. Y era un compañero, digamos, estamos tan acostumbrados, que ahí pasábamos de años, se copiaba el ciego. ¡Qué genio! No, tenía su táctica. Claro, su braille. Claro, y lo agarró el profesor de historia. ¡No, me muero! Es una buena anécdota, claro, ¿qué te parece? Claro, porque cuando sacan una hoja, el ciego sacaba una hoja también. No lo vio, no lo vio. No, 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 sacaba su hoja, sacaba su punterito, y escribía en braille. Sí. Y entonces, cuando terminábamos de entregar, él entregaba la hoja escrita en braille. Claro. Entonces, a la clase siguiente, el profesor le devolvía la hoja en braille, le decía, bueno, ahora lee lo que pone. Entonces, el ciego leía y hablaba. Entonces, en un momento dado, el de historia le dijo, para un segundo, a ver, repetime. Ah. Y cuando repitió, no repitió lo mismo. Claro. ¿No? Pero bueno, pero era nuestro compañero, tan vago como todos nosotros. Sí, sí, sí. Estaba integrado sin ninguna duda. Estaba integrado, era uno más. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que sean uno más. Sí, sí, sí. Hablando de ruidos, ¿no? Cuando terminan de comer y vuelven al aula, olvídate. Es un ruido tras otro. Eructos, gritos. Bueno, eso no es integración. Sí. Bueno, nosotros también lo hacíamos. Por eso digo, yo me he llevado todo puesto. Lo voy a sumar a Carlos Cacese, que ya está con nosotros. Sale en plano y todo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. ¿Cómo anda todo por ahí? Bien. ¿Bien? Sí. Viste que está cambiando el paradigma, ¿no? Está cambiando el paradigma. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí, sí. Lo que se hizo hasta acá ya no sirve. Claramente no funcionó. No funcionó. No, eso podemos...